El pádel es un deporte hermoso, social, amigable, con todo tipo de personas que lo quieran practicar porque tiene pocos desplazamientos, fáciles movimientos, las empuñaduras son continentales, es decir, que es muy fácil, se usa la misma empuñadura para todos los golpes, entonces se aprende mucho más fácil. Y además, nada, esto de la alfombra, el vidrio... ¿Una adaptación? Muchas adaptaciones. Esto de las alfombras, por ejemplo, a la gente, yo soy profe de tenis también, vengo del tenis, de lesiones, es muy amigable porque nos podemos desplazar y no nos lesionamos. Antes, con la paleta de madera, el piso rígido, muchísimas lesiones de codo, de hombro, de piernas. Además era una cancha rápida. Una cancha mucho más rápida. El blindex lo que hace es frenar la pelota, entonces ahora con la alfombra me desplazo y además el pique me frena el vidrio, puedo salir mucho más cómodo. Y esto de que el pal se convirtió, es un deporte de colocar la pelota, de ir, venir, hacer tocaditas, buscar el hueco, no es palo, 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 palo. Permite que cualquier persona, niño, joven, anciano, lo pueda practicar. Tuvo un quiebre, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que pasamos todos? ¿La pandemia o no? La pandemia. La pandemia que nos mantuvo a todos encerrados, desesperados, por buscar un lugar de encuentro, por buscar un lugar también para ser físico, para un poco algo que nos saque del estrés, que nos ayude en lo que es medicinal, en todo. Y el padel cubrió todo eso, el padel cubrió todo eso, porque es un lugar de encuentro, nos ayuda en la salud, nos ayuda en lo deportivo, nos despeja. Toda la gente que viene acá viene buscando lo mismo, pasar un buen momento. Y acá se pasa un buen momento. Y Los Tilos es ideal, porque es un lugar estéticamente hermoso. En verano no hace calor, corre esta brisa siempre. Es un lugar familiar. Pero además es económico, ¿no? Dentro de todo. Es un deporte económico, porque ponele, ahora están pagando, por ejemplo, venís, jugás una hora y media y pagás 3.000 pesos. Una hora y media de deporte. Y te vas, pero yo le digo a todas chivadísimas, porque venimos y descargamos acá muchísimo. Y uno dice en el gimnasio, estoy 10 minutos, no sé, paso, tengo que hacer un minuto de bicicleta. Y decís, no, es un montón. Acá te pasan 3 horas, cancha vial. La rivalidad del partido y todo también te hace que pase. Sí, y también está esto de, somos una comunidad que nos interesa que todos vayamos aprendiendo. Entonces ayudamos, nos matamos de risa. No es tan competitivo y tan a matar como por ahí otros deportes. No es tan competitivo.